trabaja para la investigación y la producción de productos para el tratamiento de los tumores malignos fundamentalmente para el tratamiento de diferentes formas de cáncer debo decirle que este centro es parte de una organización que se llama BioCuba Pharma que es la organización que agrupa el sector de la biotecnología en Cuba y el sector farmacéutico y BioCuba Pharma es actualmente una organización que tiene 32 empresas y 8 empresas comerciales además de las 32 empresas y esas empresas manejan 70 fábricas y en su conjunto este sector tiene aproximadamente 22 mil trabajadores y es un sector que exporta a más de 50 países es importante que ustedes conozcan de dónde viene esta historia yo inicialmente le quiero explicar por qué el sector de la biotecnología tiene en Cuba esta visibilidad y por qué el sector de la biotecnología tiene esta relación con la visita que estamos recibiendo y después le explico un poco lo que estamos haciendo o lo que hemos venido haciendo con organizaciones de los Estados Unidos bueno en primer lugar debo decirles que quizás no todos los periodistas aquí presentes conozcan exactamente de qué estamos hablando cuando decimos biotecnología la biotecnología es una rama de la producción donde se producen moléculas útiles en el interior de una célula viva es decir la esencia de la biotecnología es utilizar la célula viva como fábrica se introducen en la célula los genes que uno quiere y esa célula en equipos de fermentación genera los productos de esos genes y esos genes después se convierten en un medicamento, en una vacuna es decir que esencialmente la biotecnología aunque está vinculada en sus orígenes a la investigación científica y a la ingeniería genética pero esencialmente la biotecnología es una rama de la industria es decir es una rama de la manufactura, de la producción esa rama de la industria en el mundo es relativamente nueva y hay que decir que los primeros pasos de la biotecnología porque bueno esa rama, la biotecnología como hoy la conocemos es un fenómeno de los años 80 del siglo pasado y si ustedes ven otras ramas de la industria tienen siglos de evolución desde la revolución industrial para acá pero la biotecnología es década de los 80 realmente la primera empresa biotecnológica en el mundo surgió precisamente en los Estados Unidos en 1976 que hoy es una de las grandes empresas que ellos tienen allá y después la mayor parte de las empresas biotecnológicas norteamericanas son de los años 80 ¿por qué es eso tan reciente? bueno, es tan reciente porque hasta esa época no era posible quitar y poner genes en el interior de una célula es decir, fermentaciones existen desde que la humanidad hacía queso y cerveza siglos pero en esas células no se podían trasplantar genes la tecnología de trasplantar genes en el interior de una célula es de finales de los años 70 del siglo pasado y a partir de ahí entonces que empieza la industria biotecnológica este antecedente es importante no vayan a pensar que yo les voy a aburrir aquí con una conferencia científica o hablarles de medicina o de biología molecular pero, porque bueno los periodistas siempre son en el fondo sociólogo y el fenómeno que les interesa es el fenómeno social y el fenómeno social que estamos viendo aquí es el surgimiento de un sector de la industria que antes no existía igual que unos años antes la computación un nuevo sector de la industria y a partir de que esa tecnología fue viable empezaron a surgir empresas empresas que son distintas a las empresas de antes porque son empresas que están basadas directamente en la investigación científica y eso lo vamos a discutir mañana en el foro empresarial este que tenemos previsto es decir, cómo es que hablamos de ciencia y al mismo tiempo de empresas es que estas son empresas basadas en la ciencia y ese es un fenómeno que en la historia también es relativamente reciente la ciencia y la industria bueno, iban por dos caminos separados durante siglos y es un fenómeno del siglo XX que algunas industrias comienzan a introducir laboratorio científico dentro de la industria y después que surgen industrias donde la ciencia es el contenido principal esas son las industrias primero de la electrónica y después de la biotecnología ahora viene, digamos, un hecho interesante desde el punto de vista social y desde el punto de vista político que es cuán cercano es el surgimiento de la biotecnología en los Estados Unidos y en Cuba yo les decía que la primera empresa biotecnológica del mundo Gerentech se fundó en 1976 en los Estados Unidos y el primer producto biotecnológico que fue la insulina recombinante se registró en 1982 acuérdense que en tiempo histórico hablar de algo de los años 80 es como decir ayer son fenómenos muy recientes ahora, en Cuba la primera organización que pudiéramos considerar análoga a una empresa biotecnológica es decir, organización para investigar productos de DNA recombinante y producirlos se fundó en 1981 vean este fenómeno 1976 en los Estados Unidos 1981 en Cuba una de las industrias la industria líder de la biotecnología norteamericana actualmente se fundó en 1983 el centro de ingeniería genética nuestro se fundó en 1986 quiere decir que en nuestro país ocurre un crecimiento un surgimiento y crecimiento del sector de la biotecnología que simultáneo ocurre al mismo tiempo que este sector está surgiendo en Norteamérica y realmente unos 10 años antes de que comenzara a surgir en Europa que hay una simultaneidad entre el despegue de la biotecnología en Cuba y el despegue de la biotecnología en los Estados Unidos y desde sus inicios con determinados canales abiertos de comunicación de científicos norteamericanos que venían aquí que discutían con los científicos cubanos y con las autoridades políticas cubanas incluyendo al comandante en jefe Fidel Castro sobre las posibilidades de la biotecnología y así es que surge esto en paralelo por supuesto hay una diferencia de tamaño del país y de tamaño de la economía sino en los Estados Unidos hay un poquitico más de 2.000 empresas biotecnológicas en este momento es decir tiene un volumen proporcional al volumen de la economía pero en nuestro país la biotecnología tiene un crecimiento que inclusive es por delante del crecimiento global de la economía es decir hay una inversión de causa y consecuencia es decir no es un sector de la producción que surge como consecuencia del dinero acumulado en otros sectores de la producción sino es un sector de la producción que surge como consecuencia de los conocimientos acumulados por el desarrollo científico y que está llamado a convertirse en un motor de la economía cubana es decir de hecho estas organizaciones que empezaron a surgir en los 80 eran en sus inicios organizaciones tipo académico después empezaron a desarrollar producciones a crear capacidades fabrile y en el año 2012 es decir muy recientemente se decidió con un decreto del gobierno fundir estas empresas en una organización que es la organización BioCuba Pharma y darle a estas organizaciones carácter empresarial que antes tenían carácter presupuestado es decir eran organizaciones del sector público del sector científico empiezan a adquirir carácter empresarial empresas por supuesto propiedad del Estado cubano pero empresas es decir que tienen que producir generar exportar un incendente entonces estas empresas además han creado una base por aquí tenía un numerito de bueno estas empresas hoy producen 578 medicamentos el llamado cuadro básico de medicamentos en Cuba es decir los medicamentos con los que se atiende la población cubana son 857 de esos 578 lo producen las empresas farmacéuticas y biotecnológicas cubanas es decir que lo primero que da este sector es un sustento al sistema de salud realmente para darle el sistema de salud con la aspiración de principio socialista nuestro que tiene que ser un sistema de salud de cobertura universal para llegar a cobertura universal nosotros necesitamos todos esos medicamentos y si esos medicamentos los fuéramos a importar la estimación era que tendríamos que invertir más de 2 mil millones de dólares en importar esos medicamentos y entonces esos medicamentos hoy no solo nos importan porque se producen en Cuba sino que constituyen además renglones de exportación de hecho los productos farmacéuticos y biotecnológicos hoy en nuestro país son uno de los principales renglones de exportación y ya actualmente con niveles de exportaciones superiores a los que genera el tabaco la pesca la caña de azúcar sino que fueron los renglones de exportación tradicionales de la economía cubana es decir hay un entonces un sector basado en ciencia un sector de alta tecnología que no solamente existe sino que además es rentable y además se convierte en uno de los principales renglones de exportación del país les decía que hay una simultaneidad entre el fenómeno biotecnológico cubano y el fenómeno biotecnológico norteamericano que no había ocurrido en otros sectores de la economía eso crea las bases para una colaboración debo decirles que científicos norteamericanos han estado en contacto con los científicos cubanos en el campo de la biotecnología siempre es decir no ahora que estas medidas que apuntan a la futura normalización permiten con mayor facilidad los intercambios académicos sino inclusive en tiempos de una hostilidad más presente los científicos norteamericanos siempre se las han arreglado para venir aquí y para participar en eventos científicos nuestros de una manera indirecta a través de terceros países por miles de maneras pero realmente digamos les puedo poner una experiencia del centro donde yo trabajo el centro de inmunología molecular nosotros desde 1994 hacemos cada dos años un taller internacional de inmunoterapia del cáncer bienes científicos de muchos países pero a lo largo de estos años en la en la cantidad de ediciones que ha tenido ese evento el país que más científicos ha enviado ha sido siempre los Estados Unidos y esa colaboración ha existido ahora ahora van a pasar cosas nuevas porque esa colaboración ha existido a nivel de intercambio de ideas a nivel de algunas investigaciones conjuntas o algunos científicos nuestros que han ido a instituciones norteamericanas durante un tiempo a trabajar pero ahora deben pasar cosas nuevas ¿cuáles son las cosas? hay dos cosas nuevas que deben pasar y que de hecho se están gestando la primera es que haya la posibilidad de utilizar los productos biotecnológicos nuestros en pacientes norteamericanos hay productos biotecnológicos que son patentes cubanas nosotros de hecho tenemos en el sector de la biotecnología más de 30 patentes concedidas por la oficina de patentes de los Estados Unidos a pesar del bloqueo porque hasta dentro del ordenamiento este legal el acto de patentar no era considerado un acto comercial es un acto pre comercial y por tanto a pesar del bloqueo nosotros obteníamos la patente nosotros tenemos certificados de patentes de la oficina de patentes de la USPTO la oficina de patentes de los Estados Unidos lo cual crea entonces una tremenda contradicción porque un producto novedoso una vacuna un anticuerpo para el tratamiento del cáncer nosotros no lo podemos enviar a los Estados Unidos por el bloqueo pero los norteamericanos no lo pueden producir porque la patente es nuestra entonces ahí tenemos dos sistemas jurídicos en contradicción y esa contradicción hay que resolverla y vamos en el camino de resolverla lo primero que debe ocurrir precisamente es eso es decir que los productos que son patentes nuestras porque bueno la biotecnología cubana tiene otros productos que son copia de productos que existen en otros países eso los pacientes norteamericanos no los necesitan porque los tienen allá pero los productos que son patentes nuestras que son decenas de productos que son patentes nuestras pues no los tienen entonces lo primero que debe ocurrir es que se abran los canales para que los pacientes norteamericanos puedan acceder a estos productos ustedes vieron que el ministro Bruno Rodríguez mencionó este tema en su intervención aquí mismo y lo segundo que debe ocurrir que es todavía más complejo ya lo primero tiene determinado nivel de complejidad lo segundo que debe ocurrir que es todavía más complejo es que nosotros transitemos de una colaboración académica a una colaboración empresarial donde abramos la oportunidad de relaciones entre empresas cubanas y empresas norteamericanas incluida la formación de empresas mixtas para el desarrollo de nuevos productos de la biotecnología los Estados Unidos y Cuba tenemos una estructura de mortalidad una estructura de problemas de salud prácticamente idéntica la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares la segunda es el cáncer hay un peso importante de las enfermedades metabólicas la diabetes precisamente porque la estructura demográfica de la población es muy parecida ambas sociedades han evolucionado al envejecimiento poblacional como consecuencia de un aumento de la expectativa de vida de una disminución de la mortalidad infantil yo no conozco el último dato o no tengo reciente el último dato norteamericano pero deben andar aproximadamente como estamos los cubanos con un 20% de la población por arriba de 60 años de edad entonces eso genera una estructura de problemas sanitarios que es muy parecida en ambos en ambos países y pienso que en el manejo de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles ya no estamos en la época en que la gente moría de epidemia o las mujeres morían de parto bueno todo eso son siglos anteriores en las sociedades desde el punto de vista de salud avanzadas y nosotros los cubanos nos consideramos una sociedad avanzada desde el punto de vista de salud aunque no lo seamos desde el punto de vista de los recursos económicos que tenemos desde el punto de vista de salud sí en las sociedades avanzadas desde el punto de vista de salud los problemas ya no son eso es decir los problemas son las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto y que nosotros hemos ido enfrentando con determinadas estrategias los norteamericanos también y pienso que en un diálogo sobre cómo la industria biotecnológica que repito surgió simultáneamente en ambos países puede tener un impacto en el control de las enfermedades crónicas no transmisibles que son el principal problema de salud en ambos países bueno ahí tenemos un espacio de aprender mucho los unos de los otros y bueno les puedo decir que a partir de los pasos políticos que todos ustedes conocen lo que estamos viviendo esta semana es un desarrollo de ese proceso no la combinación porque falta mucho todavía por hacer pero si un desarrollo importante de ese proceso a partir de ahí se han intensificado las conversaciones entre instituciones científicas médicas y biotecnológicas cubanas y norteamericanas que en los próximos meses deben llevarnos a estas dos grandes transformaciones o estos dos grandes puntos de inflexión la transformación consistente en el acceso de los productos cubanos a los pacientes norteamericanos y la transformación consistente en que la colaboración académica evolucione para generar colaboración empresarial esas son las dos grandes tareas que tendremos que emprender respetando como han dicho como ha dicho nuestro presidente respetando las diferencias que tenemos y tendremos porque son diferencias que vienen de 300 400 años de historia pero aún en ese contexto y en un plano de respeto mutuo ambos pueblos tienen mucho que aprender uno del otro si somos capaces de organizar y de implementar eficientemente esa colaboración yo pienso que esto es suficiente como motivación y ahora las preguntas que ustedes me quieran hacer feel free to do it a continuación iniciaremos una ronda de preguntas les solicitamos que al obtener la palabra se identifiquen y mencionen el nombre de prensa al que pertenece Oliver buenos días doctor Laje muchas gracias por estar ahí con nosotros usted hablaba de estas dos grandes tareas que tiene por delante a ti todo el mundo te conoce pero ya te he pidido que te identificara Oliver Zamora en Cuba por lo menos todo el mundo te conoce en Cuba gracias bueno usted ha hablado de estas dos grandes tareas que tienen por delante la industria biotecnológica cubana y norteamericana hablaba de poder colocar los productos cubanos en Estados Unidos por lo menos el acceso a los pacientes norteamericanos y también la colaboración en vista a proyectos ahora hay alguna hoja de ruta hay alguna estrategia a seguir por ejemplo no sé ambas industrias de pasos identificados que tengan que dar para saldar estos obstáculos porque lo veo como que ya como un proceso a corto y a mediano plazo no sé según sus palabras no no si esto es a corto plazo a corto plazo los pacientes nos exigen que sea a corto plazo los pacientes no tienen mucho tiempo para estar esperando largos procesos si hay cosas en marcha no hay Oliver un proceso centralizado porque estas cosas no se centralizan hay diferentes industrias y organizaciones norteamericanas que están en contacto con diferentes industrias y organizaciones cubanas y cada proyecto es diferente sabemos que los compañeros del centro de ingeniería genética están en contacto con organizaciones norteamericanas para el uso del Everprote en los Estados Unidos un producto para el tratamiento de la diabetes ahí no te podría dar muchos datos porque no es la organización donde yo trabajo en la organización donde yo trabajo digamos en el en el centro de inmunología molecular es conocido que los directivos de uno de los principales hospitales de cáncer de Nueva York vinieron a Cuba cuando vino el gobernador Cuomo y ahí se vinieron a la delegación y ahí con bueno continuamos conversaciones porque nosotros veníamos conversando con ellos de tiempo antes entonces y hay discusiones visitas que han ocurrido que siguen ocurriendo nosotros los estamos esperando a esos colegas de nuevo en la semana del 28 para continuar el proceso de ponernos de acuerdo en los detalles sobre cómo nosotros podemos empezar ensayo clínico en los Estados Unidos porque no no es que vayamos a empezar a comercializar ahora es decir la industria farmacéutica tiene una diferencia con otras industrias es que es una industria regulada con regulaciones sanitarias en los Estados Unidos y en Cuba y en todos los países del mundo es decir en los Estados Unidos hay una organización muy poderosa que se llama la FDA la Food and Drug Administration y nosotros tenemos una agencia regulatoria cubana que se llama el CERMED es decir un producto cubano para entrar en los Estados Unidos tiene que aprobarlo la FDA y un producto americano para entrar en Cuba tiene que aprobarlo el CERMED es decir esa es una característica de la industria y eso va a seguir esa regulación y es correcto que siga porque eso es garantía de la calidad de los medicamentos lo que no es correcto es que por encima de ese requisito que es un requisito técnico nosotros tendremos que presentar un expediente de las características de nuestros productos pues haya otras restricciones de carácter político que son las que ha habido hasta ahora quiere decir que lo que probablemente ocurra de inmediato y digo de inmediato porque ya nosotros estamos presentando expedientes a la FDA en colaboración con nuestros colegas de los Estados Unidos ya se han entregado documentos de expediente para que lo vayan revisando lo que probablemente ocurra es que tengamos aprobación para comenzar ensayos clínicos en los Estados Unidos de determinados productos cubanos y por supuesto si los ensayos clínicos van bien que nosotros estamos seguros que van a ir bien porque son ensayos clínicos que ya nosotros los hemos hecho en Cuba con pacientes cubanos inclusive en otros en otros países si los ensayos clínicos van bien entonces es que el producto se transformará en un producto comercializable el primer paso es ensayo clínico conjunto y a ese es el que estamos aspirando en el si nosotros hacemos ensayo clínico hoy el centro de inmunología molecular no te digo todo el sector porque todo el sector debe ser más pero nosotros el centro de inmunología molecular nosotros hacemos ensayo clínico en 12 países además de Cuba incluido Europa Japón China Brasil es decir que hacer ensayo clínico en otros países es algo que nosotros estamos acostumbrados a eso no lo hemos hecho en los Estados Unidos esperemos poderlo hacer en el futuro inmediato Buenas tardes Taimia Poleia de Oncuba Doctor se han firmado acuerdos que han requerido licencias especiales del tesoro en otros sectores esa posibilidad es factible también para el sector biotecnológico se pueden firmar algunas licencias especiales para la comercialización de algunos productos y en caso de que sea así cuáles son los productos de la biotecnología cubana que más interesan en Estados Unidos y si esto es posible por el impacto social que puede tener Bueno la respuesta es sí a todo lo que preguntaste de hecho nosotros ya hemos obtenido algunas licencias en periodos anteriores hay una historia que la gente no conoce mucho que ustedes si buscan en internet la encuentran que es una historia del 2004 en el 2004 nosotros comenzamos una colaboración con una empresa biotecnológica de San Diego en los Estados Unidos la empresa se llamaba Cancervax lamentablemente esa empresa por otras razones tuvo problemas financieros a finales de esa década y la colaboración no pudo continuar por un fenómeno estrictamente financiero que lo pudiera explicar pero no quiero hacer muy largo la explicación es decir lo importante es que en aquel momento que era la presidencia de Bush era un momento de una mayor hostilidad en las relaciones entre los dos países en ese momento se presentó una licencia al departamento del tesoro a la OFAC a la oficina de Foren a hacer control y se obtuvo la licencia y de hecho nosotros firmamos un acuerdo y empezamos a trabajar en colaboración con Cancervax y el acuerdo estipulaba pagos y los norteamericanos pagaron lo que les tocaba es decir hicimos el otro día yo comentaba aquí con un precisamente con unos norteamericanos que nos visitaban de los términos económicos y yo le decía mira tan como lo dijo el secretario Kerry aquí cuando vino a inaugurar la embajada él habló de business as usual es decir nosotros aquí tenemos que hacer business as usual como se hacen los negocios y entonces lo hicimos en el 2004 y funcionó y ahora con más razón debe debe funcionar también hubo un momento después donde una empresa canadiense que colaboraba con nosotros pidió autorización para ensayo clínico en los Estados Unidos y se lo dijeron y se trataron determinados pacientes es decir el fenómeno este social que está vinculado sobre todo enfermedades que no son de fácil tratamiento como es el caso del cáncer la llamada en inglés hay un término para eso que se llama on medical needs sino una necesidad médica no satisfecha pues crea un contexto favorable para eso y de hecho estamos en el proceso precisamente cuando digo estamos no me refiero solamente a nosotros nosotros nuestros colegas norteamericanos de las empresas que están en colaboración en contacto con nosotros estamos en el proceso de solicitar licencia al departamento del tesoro para eso aspiramos que llegue el momento en que la licencia del departamento del tesoro no sea necesaria porque ese es un obstáculo adicional porque eso sea business as usual por supuesto siempre será necesario el permiso de la autoridad regulatoria de calidad de los medicamentos eso no se puede obviar no ni queremos obviarlo al revés que estamos inclusive abiertos a que la Food and Drug Administration quiera venir y ver nuestras instalaciones de hecho eso es una práctica habitual en el sector farmacéutico nosotros hemos recibido inspecciones europeas nosotros hemos recibido inspecciones japonesas eso eso no es nada extraño es decir que el día que para autorizar un ensayo clínico la FDA quiera visitar nuestras instalaciones será bienvenida la respuesta es si hay la posibilidad entonces decía que si a todo lo que preguntaste hay varios si hay la posibilidad si lo estamos haciendo en este momento si el contexto de las enfermedades que son Med Medical Need es favorable es favorable para eso bueno yo te puedo decir los del centro yo sé que los compañeros del centro de ingeniería genética y biotecnología están trabajando con colegas americanos alrededor del EVEPROD para el tratamiento del pie diabético que es un producto que evita amputaciones es decir nosotros estamos trabajando ahora con los colegas del Roswell Park del Roswell Park Cancer Institute estamos trabajando para comenzar el ensayo clínico de un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de diferentes tipos de tumor un anticuerpo con miles de pacientes tratados es decir se conocen los efectos se conocen las toxicidades se conoce todo pero pensamos que también la evolución de esto nos debe llevar a cooperar en productos que todavía no han llegado al ensayo clínico es decir productos que están en los laboratorios o en pruebas en animales de laboratorio donde si hacemos un desarrollo conjunto a lo mejor con un producto nuevo la línea de productos de nosotros son 21 productos la del centro de inmunología molecular la del sector de la biotecnología es mucho más grande son 21 productos de los 21 productos nuestros hay 6 que ya pasaron todas las pruebas y están registrados los otros están en investigación un grupo en investigación clínica otro grupo en preclínica pero el trayecto de un producto nuevo de las pruebas de animales de laboratorio hasta que se utiliza ampliamente en los hospitales puede ser 6, 7, 8 años de investigación entonces si ese desarrollo lo hacemos de conjunto con instituciones norteamericanas con los recursos que tienen las instituciones norteamericanas y con los buenos científicos que tienen que eso es innegable si lo hacemos de conjunto a lo mejor un producto que se iba a desarrollar en 8 años se desarrolla en 3 y ahí quien está ganando los enfermos los pacientes de los Estados Unidos y los de Cuba ¿alguna otra pregunta? usted doctor Albino Molde de Canadá me han hecho varias preguntas en Canadá sobre el remedio o la medicina del alacrán usted me puede explicar si realmente ya está comprobado que sí que es esa pregunta lamentablemente yo personalmente no te la puedo responder es decir es un producto que no pertenece al centro donde yo trabajo si nosotros en el centro no hemos trabajado con ese producto conozco indirectamente que el Ministerio de Salud Pública está investigando eso quizá pudiera ayudar a facilitar que usted se pusiera en contacto con los compañeros del Ministerio de Salud Pública pero no es un producto del sector de la biotecnología ¿Alguna última pregunta? Sí, sí Doctor, gracias acabo de hablar de algunos productos que están trabajando de esos productos ¿cuáles son o cuáles son que creen que pueden estar en las manos de americanos paciencias americanas lo más rápido y de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, realmente el expediente a la Food and Drug Administration para empezar el ensayo clínico de la vacuna de cáncer del pulmón está presentado si nosotros aspiramos a que en el caso de la vacuna de cáncer del pulmón y en el caso del anticuerpo monoclonal que es de varios tipos de cáncer nosotros esperamos que esos productos puedan estar en prueba clínica en los Estados Unidos este mismo año este mismo año ¿En manos de americanos? Sí, sí en manos de los hospitales que están colaborando con unos y otros y siendo utilizados en pacientes en pacientes norteamericanos Gracias Eso debe ser este mismo año estamos trabajando intensamente para eso tanto nosotros como nuestros colegas de Nueva York Gracias Doctor, muchas gracias les damos las gracias por la atención solicitada Bueno, gracias a ustedes ¿Cuántos días a la semana? Sí ¿Para mí? ¿O no? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Gracias por ver el video.